Julio Velázquez deja de ser entrenador del Real Zaragoza y ahora todos los focos apuntan hacia una misma dirección, Víctor Fernández. Todo apunta a que Víctor Fernández cumplirá su cuarta etapa en el Real Zaragoza. El entrenador con más partidos en la historia del club, 419 nada más y nada menos, tuvo ayer una reunión con Juan Carlos Cordero y parece que todo acabó con muy buenas sensaciones y está todo muy cerca de hacerse realidad. Un Víctor Fernández que llega y a mí se me generan bastantes preguntas a través de vosotros y de mi propia cosecha sobre qué pasará con, primero, Juan Carlos Cordero, porque de todos es sabido, y voy a entrar ya en este tema, que Víctor Fernández, si llega al Real Zaragoza, no es como un simple y mero entrenador, sino que creo que va a llegar con bastante peso y bastante jerarquía al conjunto maño, en la toma de decisiones de fichajes, en la toma de decisiones de muchas cosas que van a pasar en el equipo este verano, pero no hay que desviarse del principal foco de atención, que a mi modo de ver es salvar la temporada, porque el otro día lo comentaba, creo que el Real Zaragoza no va tan sobrado, no va con un colchón tan amplio como para ponernos a decir, oye, pues mira, contratamos a Víctor Fernández y nos ponemos a planificar ya la temporada que viene, porque en esta ya no nos da para más. No, todavía queda mucha temporada y hay que salvar la temporada, y sinceramente creo que las sensaciones del Real Zaragoza no son nada buenas como para estar tranquilos, de hecho los últimos partidos a mí me generan muchísimas dudas, este último contra el Valladolid, más todavía, creo que Amat Endiaye fue un quebradero de cabeza para Frank Gámez y para toda la zaga del Real Zaragoza, y además no un quebradero de cabeza por un motivo, sino porque es que además creo que no se encontró una solución desde el banquillo tampoco, pero ni desde el campo los propios jugadores, porque hay muchas veces que no se propone una solución clara, pero desde el banquillo se te dice, oye, pues mira, ajusta aquí, echa una ayuda, no sé qué, pero si no se llega desde el banquillo, a lo mejor un jugador dice, oye, pues veo que mi compañero está sufriendo en el uno contra uno contra un jugador, voy a olvidarme un poco de estar más posicional y voy a echarle una mano, pero creo que no pasó ninguna de esas dos, y me da la sensación de que el Real Zaragoza es un equipo anticompetitivo, que es una de las cosas que más me asustan de aquí en adelante, que tú puedes tener un mal partido, puedes tener unas malas sensaciones, pero ser un equipo anticompetitivo, yo se lo había visto poco a este Real Zaragoza, sinceramente, vamos a ver si Víctor Fernández consigue recuperar eso, voy a dar por hecho en este vídeo de aquí en adelante, que Víctor Fernández va a llegar al banquillo del Real Zaragoza, o sea, si no llega, pues bueno, habrá que pensar lo mismo con el que llegue, o sea, así de claro, si es Emilio Larraz, Emilio Larraz, o si es otro, otro, pero creo que uno de los fuertes de Víctor Fernández, precisamente, es esa capacidad de convencer a los jugadores, esa oratoria, que por otra parte, en ruedas de prensa, también es muy importante, y lo estábamos echando de menos con Julio Velázquez, para mí, según mis sensaciones, de hecho, Julio Velázquez estaba empeorando las cosas en las ruedas de prensa, tanto de cara al exterior, a la prensa, al aficionado, como incluso a la propia plantilla, creo que estaba dejando bastante que desear en las conferencias de prensa en las últimas semanas, de los últimos partidos. Víctor Fernández es un entrenador que, para mí, a mi modo de ver y a mi modo de entender el fútbol, tiene un rango al que, ahora mismo, no puede acceder el Real Zaragoza si se fuese al mercado a buscar un entrenador de este tipo. ¿A qué me refiero? Víctor Fernández es un entrenador de primera división, creo que casi todos lo sabemos, tanto por jerarquía como por trayectoria. Yo creo que si ahora mismo te vas a buscar un entrenador del nivel de Víctor Fernández al mercado, es inaccesible para el Real Zaragoza, primero, por tema económico, y segundo, por que el Real Zaragoza está en segunda división, es que esto hay que tenerlo claro. Por eso, la vuelta de Víctor Fernández se entiende a través del cariño que le tiene al club, que ya es consabido con todos, y yo sé que el fichaje de Víctor Fernández va a tener sus haters, de verdad, e incluso en algunos momentos lo puedo llegar a entender, pero yo, aquí no veréis a un hater, yo creo que mi opinión, que es la de la mayoría, pienso yo, de la afición del Real Zaragoza, es que es el hombre y la persona y el entrenador, sobre todo, más capacitado para sacar al Real Zaragoza de los problemas que pueda tener, y sobre todo, llevarlo a unas posiciones en las que se pueda dejar algo en cara para el año que viene, e ilusionar otra vez a la parroquia zaragocista, creo que Víctor Fernández es la persona idónea para esto, yo sí que es verdad que me queda alguna duda con la ubicación de Juan Carlos Cordero en todo esto, ya lo he dicho antes, no sé en qué punto queda, si llega Víctor Fernández parece que David Navarro va a ser el segundo entrenador, ex entrenador del Tarazona, pero claro, estamos diciendo que Víctor Fernández llegaría con poder y capacidad para tomar decisiones mucho más allá de lo que es un simple entrenador, por eso digo que el papel de Cordero no sé en qué queda, yo entiendo que el binomio perfecto a lo mejor en este caso sería que Cordero le presentase una serie de opciones a Víctor Fernández y Víctor Fernández fuese el que tomase la decisión final, pues yo qué sé, te pongo un ejemplo muy básico, te presento una lista con cinco extremos, Víctor, ¿cuál crees que es tú el que más encaja en las necesidades que tiene el club y en tu manera de ver el fútbol? Pues este, y si no se puede este, este, perfecto, Cordero se pone a trabajar, porque tampoco me parece lo idóneo tener a Víctor Fernández siendo la persona que ficha, creo que tampoco es lo correcto y creo que no hay que desgastar en exceso a Víctor en esas cosas cuando él se tiene que centrar en entrenar, porque yo creo que hay que centrarlo en entrenar. Cosas que creo que mejoraría con Víctor Fernández, claramente el sistema ofensivo, yo lo llevo remarcando aquí mil veces estas últimas semanas, creo que el sistema ofensivo del Real Zaragoza no puede ser llegar a banda y meter centros de laterales todo el rato, porque está claro que así no se da, hay que mejorar tanto la variedad como la calidad del sistema ofensivo, creo que Víctor lo hará, ya lo hizo en su última etapa, y como digo, potenciar a jugadores que ahora mismo están totalmente venidos a menos, o sea, yo, y aquí estoy en desacuerdo con muchísima gente que he leído por Twitter, no podíamos estar diciendo en agosto que teníamos una de las mejores plantillas o la mejor de esta última época en segunda división, y ahora decir que son todos muy malos, que no valen ninguno, hostia, yo aquí no estoy de acuerdo, para mí el Real Zaragoza tiene una muy buena plantilla, que no se ha potenciado, de acuerdo, que los entrenadores, sobre todo Julio Velázquez en estos últimos días, han hecho de menos a la plantilla y han hecho que parezca que son peores de lo que son, de acuerdo, totalmente de acuerdo, lo suscribo, pero hostia, no me podéis decir que Michael Mesa es un jugador malo de segunda división, no me podéis decir que Toni Moya es un jugador malo de segunda división, no me podéis decir, y así podría seguir con unos cuantos, es que sinceramente, yo creo que el Real Zaragoza tiene una plantilla mucho mejor de los resultados que está teniendo y de las sensaciones, y creo que si llega un entrenador bueno, que es uno de los principales problemas que ha tenido el Real Zaragoza en esta época en segunda división, que hemos tenido muy pocos entrenadores buenos, y lo comentaba el otro día con Fran Castarrelas en su canal de Twitch, que a mí me da la sensación de que el Real Zaragoza en esta época en segunda división, se ha olvidado de lo importante que es un entrenador en segunda división, que es que en segunda división es importantísimo, mucho más que en primera división, porque en segunda división la categoría es superigualada, superigualada, y los planteamientos tácticos, y la capacidad de leer el partido durante el mismo, es importantísimo en esta categoría, y parece que todo eran entrenadores que eran apuestas, es que quitando Víctor Fernández, en su etapa que ya estuvo, y a lo mejor un poquito Fran Escrivá, es que los demás entrenadores que hemos tenido eran apuestas, eran apuestas, no ha llegado un entrenador bueno al Real Zaragoza, y creo que los entrenadores marcan muchas diferencias muchas veces, por eso creo que es trascendental que venga un entrenador como Víctor, sea él o sea otro, pero un entrenador importante, y un entrenador que sepa, pues un poco lo que es el Real Zaragoza, y a dónde debería ir, y cómo hacerlo, por cierto, a modo de curiosidad, tres futbolistas de la actual plantilla estuvieron con Víctor Fernández en su último partido, que hay que recordar que fue el playoff contra el Elche, Carlos Nieto, Cristian Álvarez, y Raúl Guti, coincidieron con él, de hecho, los tres eran titulares, era el Real Zaragoza, y el portero del equipo que estaba enfrente, el Elche, era Edgar Badía, actualmente en la plantilla del Real Zaragoza. Quiero leeros a vosotros, quiero también que me digáis qué os parece la incorporación, o la posible incorporación, de Víctor Fernández como entrenador, sé que, ya digo, habrá mucha gente a favor, y algunos en contra, respetar al que no sea de vuestro pensamiento, que aquí todas las opiniones son válidas, me lo dejáis aquí abajo en comentarios, y como siempre, si queréis apoyar el canal, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.